No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives sin crustal en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Entre mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte ve a Las Vegas Allí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el amor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú sigues destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a Las Vegas Allí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el amor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú sigues destrozando corazones Con un comentario ¡Gracias! Con un comentario Gracias por ver el video.